Y que lindo compartir estos recuerdos con ustedes en Costa Rica Prepárense que esto es candela pura de principio a fin Se lo prometí Ok, DJ, machúcalo Bailando Vive en un sol, no vamos a resolverlo Bailando Sin miedo, dale que me estancaré Bailando Y te paso, baby Pide lo que tú quieras con ti Bailando Sin miedo, déjate llevar por el mango Ayúdala conmigo Machúzando Machúzando Tampoco el dos se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que doy movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame Que la pena se brinda bailando Bailando Que el pasado la se va Y contigo solo quiero bailar el rey Siga conmigo, Costa Rica, siga Siga conmigo, la boca, la boca, la boca, la boca Quieres conmigo, tu forma de apagar Me va a enloquecer Tanto en mi soñar Acarició su bien Te quiero confesar No importa que usted sea mayor que yo Hoy la tierra es mi cama Si no me interesa es mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso hoy he venido a decírselo Yo en la tierra es mi cama Si no cabe cuenta yo dímelo Es que no aguanto las ganas No canse Yo soy un líder en el pueblo Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Ella está soltera Con sus amigas revueltas Va para la disco ya nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va para la disco ya nadie le rinde cuenta Ella va a ser líder en la hora Lo que a los camiones recibe con la boda Puede pelear con uno cuando se lo vale sola Va que a... Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, la meta De Ruegola como yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, la meta De Ruegola, regalos O nos vamos a ir ilegal Este negocio para no lo coja personal Y yo sé Que hoy día estás aquí mi pana Y no sé Si volvamos los camiones Mañana Que Dios te quiere Yo sé que tú quieres Dimear, dimear Lo que todo el mundo quiere Solo no Verás tu final Con la ambición, la ambición Es el primer paso a la traición Sí señor Por eso es que lo revientan Pues no se le morder la mano que te alimenta Y aquí no se derroque la palabra del hombre Que con tu vida puede ser que aquí te la come En un lugar que tú recorba como una normal Y las leyes de la calle no son más de tribunales Aquí los jueces quitan la sentencia en los huevos En horas donde necesitan la red de los huevos Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, la pena Que luego la conozco Que te vayas a un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? Sí señor ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vale, rumba! ¡Rum! ¡Oh! ¡Oh! Me despido pero mi música queda en su corazón Muchas gracias por el apoyo de nuestros años Generación tras generación Los quiero mucho, pura vida Se despide El máximo líder La cara mejor de todos los tiempos La leyenda del vino ¡Vivio! 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 ¡Vivio!